¡Suscríbete al canal! ¿Pueden avisar al director que voy a entrar a recibir a los chicos del casting? ¡Ah! Y mandenme una cámara para grabarlos. Quiero tener todo el momento grabado. Acá está la cámara. Por favor, necesito que grabes toda la gente que viene a hacer el casting. Todos, todos, toda la calle, toda. Y así en el plano de teatro, por favor. Buenas tardes. Gracias por venir. Pido orden, por favor. Todos van a poder hacer el casting. Hay ficha para todos. Ustedes dos no creo que puedan pasar. En vez de lo que pasen, no puede serás la bestia. Así es donde no cambian y nada será igual. Todos los buenos momentos, logian el secreto. Creo que un fin no se perderán. Aunque no te encuentres, mañana hay mi vida, y todos los recuerdos que vendrán de ti. Conciente a los abrigores, de verdad te enseñan, que se harán sentir, que no te perdí, que no te perdí. A caminar, rebelde fue, sabrar, rebelde lloré, con todo a tu otra mano, no me encontré, con el sentido, yo lloraré, y no quiero cargar, y es que vivo ya, pues es tu verdad, rebelde lloré. Hola, mamá, sí, hice todo, sí, mamá, hice todo lo que me pediste, salí de casa, cerré la puerta de madera con llave, me puse en la campera, caminé dos cuadras para la izquierda, cinco cuadras para la derecha, perdón, mamá, me estás haciendo llorar con los pibes, te lo pido por favor, llegué a la red, tuve que caminar tres cuadras, entre, había un montón de chicos, estaban todos concentrados, te lo pido por favor, me quiero concentrar, no me rompan la... Lo cortó. Lo cortó. Uh, pero cuantas bien detrás, chicas, mil, no te sé, por favor, paseo. Buenas, ¿qué tal? La, 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 la. Pase lo que pase, sin piedad y piedad, una sola cosa jamás cambiará Esas ganas locas de vivir la vida, abogando a ti no solo por tu lugar Cuando el tiempo ha flujo, no se siente un solo, todo y no recuerdo desaparecerá Dame la ansiedad, cuéntame la vida, cuéntame la vida, cuéntame la vida Si jamás perdí, jamás perdí, jamás perdí Por todo a tu otra mano, no me faltan, no me han sentido llorar Y quiero cargar, es que vivo de estar, tu verdad Ay mi amor, diga lo que es eso, porro dios Te juro que hoy me caso Oye, es que sea Bombonazo Abogame Prejuven Número 22 Si no te tuviera voz, ¿cómo costaría sobrevivir? Si no te tuviera voz, en un mundo solo para sentir Que estamos tan solos, tan apasionados Que es fácil herirnos por cualquier costado Que soñan despiertos, es un gran pecado Pero aquí estás, te ha olvidado más Y gritamos juntos Número 64 y número 25 Xí ingó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sexy! Te choco, me chocas Te va, me va Me chocas, te choco ¡Esa va! Te choco, me chocas Te va, me va Me chocas, te choco ¡Me entrego cash! Los cuerpos calientes que no dan más La piel al rojo vivo todo a punto de estallar ¡Sexy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sexy! ¡Gracias! ¡Sexy! ¡Gracias! Te choco, me chocas Te va, me va Me chocas, te choco ¡Esa va! Te choco, me chocas Te va, me va Me chocas el choco, me entrego Los hijos están listos para el shiki, shiki, shi Las manos se me escapan con el shiki, shiki, shi Sexy, la voz, sexy, cool up 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 Los hijos están listos para el shiki, shiki, shi Pull up, sexy, la voz, sexy, cool up Sexy, la voz, sexy, cool up Sexy, la voz, sexy, cool up Sexy, la voz, sexy Estamos tan cerca Y estamos tan lejos Compartimos todo Y a la vez Tampoco Y es que me importe Sentirte a mi lado Pero es tan difícil Es tocar Acierto Amor Te engaño Digo te odio Miento te extraño Amor 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 Prohibido Busco perderte Y más Y más Te amo Amor No ves Me estas matando Mi corazón Mi corazón está sangrando Amor no ves, me estás matando Mi corazón está sangrando Amor no ves, me estás matando Estamos tan solos, tan apasionados Nos deseamos tanto y hay tanto rechazo Y no es que no sienta tu piel en mis manos Y hagas encontrarte como yo, te amo Amor de engaño, vivo, te odio, miento, te extraño Amor prohibido, busco perderte y más te amo Amor no ves, me estás matando Mi corazón está sangrando Amor no ves, me estás matando 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 ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Ya dijeron 69? No, 69 estamos en break ahora Adiós, bonita 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 Bonita, chiquita, cosita, mamita, ceguita, bebita, bonita, además Estás en mis sueños y no aguanto más, tus ojos me miran bonita, además Ven, bonito, baila conmigo, ven, bonito, baila conmigo, ven, bonito, baila conmigo Salida de un sueño, vestida del sol, bailaba entre nubes rodeada de luz Y todo giraba de terror, brazos que dan su cuerpo El mundo no existe, todo ha sido yo, todo ha sido yo, brujé el corazón Bonita, bonita, bonita del mar, mi dulce, chiquita, tan buen día más Bonita, bonita, bonita del mar, frati, moñecita, bonita del mar Con un cuerpo que baila, habla del dolor Te miras, te miras, te miras, te miras Todo se retiene, siempre es el yo Con la gracia, su cara, su boca, su boca El dedo, su pelo, velleno del sol Solo me busca tu gran corazón Bonita, bonita, bonita del mar Mi dulce chiquita, tan fácil llamar Bonita, bonita, bonita del mar Tantimo neguita, bonita del mar Bonita, bonita, bonita del mar Tame un vestido, bonito del mar Y si, baby, yo no quiero que tu digas más Me gusta, me gusta, bonito del mar Bonita, bonita, bonita del mar Mi dulce chiquita, tan fácil llamar Bonita, bonita, bonita del mar Tantimo neguita, bonita del mar Ven, bonito, baila conmigo Ven, bonito, baila conmigo Ven, bonito, baila conmigo Bonita, bonita, bonita del mar Mi dulce chiquita, tan fácil llamar Bonita, bonita, bonita del mar Tantimo neguita, bonita del mar Bonita, bonita, bonita del mar Mi dulce chiquita, tan fácil llamar Bonita, bonita, bonita del mar Tantimo neguita, bonita del mar ¡Vamos! ¡69! Tenemos que a besar o a cantar. Hace dos segundos, perdí el sol. Hace dos segundos, soñé hombre entero. Hace dos segundos, yo no sabía del sabor de tu boca sobre la mía. Hace dos segundos, yo te perdía. Una luna llena, con tu poesía. Hace dos segundos, que floto en el aire. Hace dos silencios, que mi beso arde. Nena, dos segundos, eres tuyo mi mundo. Nena, tu infancia es eterna. 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 Que lloro en silencio Me dan dos segundos, destruyo mi mundo Nena, tu infancia es eterna Te dura tan nueva, solo en dos segundos Ay, nena, si vale Me dan dos segundos, destruyo mi mundo Nena, tu infancia es eterna Te dura tan nueva, solo en dos segundos Ay, nena, si vale Te dura tan nueva, solo en dos segundos Bien, todos al escenario para el número final, por favor, vamos Vale la pena saltar al vacío de la tierra Tener la eternidad y las estrellas Morir, llorar, reír, sentir, vale la pena Vale la pena Vale la pena dejar de ser un pájaro con alas Tomar un vivo, decir mañana Te nace de emociones y de sueños Vale la pena Vale la pena Corazón por francha, corazón de francha Corazón, corazón enamorado Corazón, tan desarmado Corazón por tus besitas, corazón y yo deseo Por eso vale la pena Por eso vale la pena Ser amor dentro de tu cuerpo Vale la pena vivir Vale la pena Vale la pena Corazón por francha, corazón y yo deseo Una vez quiso probarlo Y murió por amor Tan desangrado Corazón por francha, corazón y yo deseo Dos mil años y una cruz Vale la pena Vale la pena Vale la pena entender el misterio de la vida El dolor será luz de bienvenida Libertad que leí con tu alegría Y murió por francha, corazón y yo deseo Corazón 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 por francha, corazón y yo deseo Y la banda R.U.E.I. estará formada con... Luisana Benjamín Camila Y Felipe Y Felipe Que noble Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Apura, tenero! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Dónde está el gel! ¡Vamos! ¡El gel! ¡El gel! ¡Dame gel! ¡Venga! ¡El gel! 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 ¡El! El gel! ¡El! 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 El! ¡El! Mamá, otra vez acá. ¿Dónde está la zapatilla? ¡Acá! Vamos, chicas, un minuto. ¡Arriba al escenario! ¡Arriba al escenario! ¡Arriba al escenario! Bésame otra vez que todo empieza, bésame que largo todavía, bésame no dejes que me vaya, bésame que aún no llega el día, bésame otra vez para dar consigo, bésame que nada voy a dar consigo, bésame mi alma tiene frío, bésame otra vez el sueño mío. No puedo más, chicas, baby. Hoy me muero por tu amor, chicas, chicas, chicas. Bésame otra vez que todo empieza, bésame que algo todavía, bésame no dejes que me vaya, bésame que aún no llega el día. No puedo más, chicas, 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 chicas. Baby, no me dejes que 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 no me dejes Bésame otra vez que me vaya, bésame que aún no llega el día Bésame otra vez baila conmigo, bésame voy a volar contigo Bésame mi alma llena el ruido, bésame otra vez el sueño mío Bésame otra vez que esté en mi boca, bésame mi miedo de por vida Bésame otra vez con ganas locas, bésame lo siento toda mía Bésame otra vez que todo empieza, bésame que me hago todavía Bésame no dejes que me vaya, bésame que aún no llega el día Bésame otra vez Viví tantas soledades no esperadas Me morí, sobreviví, en el mundo me perdí A pesar de todo, jamás te olvidé A una hora, que tus besos me han curado Te recuerdo a una hora, que no duelen tus heridas Te deseo a una hora, que no sé qué sentirás Te necesito a una hora, lo más bello de mi vida fuiste tú Hace tiempo que encontré lo que buscaba Tengo todo y a la vez no tengo nada Amor, tu mirada que no vi, aquel día te perdí Tengo todo mundo por mí, porque tú no estabas A una hora, que tus besos me han curado Te recuerdo a una hora, que no duelen tus heridas Te deseo a una hora, que no sé qué sentirás Te necesito a una hora Lo más bello de mi vida, lo más bello de mi vida Fuiste a una hora, lo más bello de mi vida Fuiste a una hora, que no duelen tus heridas Te deseo a una hora, que no sé qué sentirás Te necesito a una hora, que no sé qué sentirás Lo más bello de mi vida, lo más bello de mi vida Fuiste tú Fuiste tú ¡Gracias! 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 ¿Cómo están todos? ¡Uy! ¡Ya los escuché a ver más fuerte! ¿Cómo están todos? Bueno, muchas gracias por estar acá compartiendo este momento tan importante con nosotros. La verdad es que se los agradecemos mucho de corazón todos. No sabemos, no sabemos qué bien que estamos de que todos ustedes estén acá. Muchas gracias por cantar y por bailar con nosotros Muchísimas gracias por poner esa energía Gracias No, pero me parece que ellos quieren escuchar a los chicos A ver, a ver ¿A Benja? ¿O a Felipe? Marco tus números pero me duele pensarte Ya van mil veces te escucho y no puedo hablarte Otra noche triste Te cuelgo y me pierdo Otra noche oscura Me muero en los sueños Si yo supiera cómo hacer Para que me mires una sola vez Sería tu chico ideal Me amaría hasta el final Si yo supiera cómo hacer Para que me mires una sola vez Sería tu chico ideal Me sentiría inmortal Mírame, mírame Mírame, mírame Mírame, mírame Mírame, 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 mírame Tu chico ideal me amaría hasta el final Si yo supiera cómo hacer Para que me mires una sola vez Sería tu chico ideal me sentiría inmortal Si yo supiera cómo hacer Para que me mires una sola vez Sería tu chico ideal me amaría hasta el final Si yo supiera cómo hacer Para que me mires una sola vez Sería tu chico ideal me sentiría inmortal Si yo supiera cómo hacer Para que me mires una sola vez Sería tu chico ideal me amaría hasta el final Si yo supiera cómo hacer Para que me mires una sola vez Sería tu chico ideal me sentiría inmortal Buenas tardes Buenas ¿La están pasando bien? ¿Olla arriba? Ah bien Bueno realmente estamos muy contentos Entonces esto para nosotros es como un sueño Hecho realidad Gracias a todos ustedes Así que espero de todo corazón Que se les cumplan todos los sueños que llevan adentro Yo vine de México hace cuatro años Con la intención de trabajar ni siquiera para este país De pronto Empecé tres meses a prueba Otros tres más Y de pronto estoy parado en este escenario Con mis compañeros de trabajo Delante de toda esta gente Que viene todos los fines de semana Ha venido gente de Rosario La verdad que es impresionante No hay palabras para agradecerles Ahora la canción que queríamos cantar ahora Necesitamos la ayuda de las chicas Un fuerte aplauso Un aplauso Lizana y Camilo un aplauso Cuando yo llegué de México Encontré un elenco De chicos Y un montón de gente que me empezó a querer Encontré amigos Encontré amores Desamores Y bueno esta canción trata de eso De los aspectos De lo más importante en la vida No lo olviden mucho Bueno Así Así de chica como me ven Yo también perdí una amiga Se fue a vivir muy lejos Y la verdad no sé si la voy a olvidar a ver Esta canción disfrutenla porque es para todos ustedes Yo se la quiero dedicar a mis amigos de La Plata A mi primo que vino a ver A mis hermanos que están por ahí en la platea Bueno yo también a todos mis amigos Que no los veo por las grabaciones O por el trabajo Y que Es una parte muy importante A Víctor que es un amigo de su hijo También A Martín Mándo vos Disfrutenla Más 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 Verולa Un amigo En su orilla Es emergency al mar Que vas Me Viva la deriva por la vida sin luz y sin salida Tener un amigo es sentir que el mundo da vida Que todo se detiene sin final, sin punto de partida Un amigo es todo, el camino, la luz del corazón Los sueños que sobramos Un amigo es alejar con alguien a tu lado Y estar por siempre acompañados Porque un amigo es la fe que da confianza en vivir Para seguir todo a todo en la vida El que te ayuda a volar El que te empuja a buscar la sanidad Perder un amigo es cortar La delgada línea de la vida Dejar el corazón sin temor Sintiendo en tanta perdida Perder un amigo es cortar 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 Te da confianza en vivir para seguir todo a todo en la vida El que te ayuda a volar, el que te empuja a buscar la sanidad El que te da confianza en vivir para seguir todo a todo en la vida El colectivo me toca la pasión y son tus ojos que me provocan el chocante sonido Cruzaba suerte de suelo, ese color amarillo bailaba soñé y te soñé Y te soñé y ya no sé qué me pasó de después Solo mire, te desnude la pena si te siento segura en un segundo que te soñé Y te diré, y si no se daba conmigo claramente Tus ojos y los míos, yo caro caro de frente Yo se detuve conmigo claramente, pero suerte sonido La gran locura sale el sol y tu sonrisa dulce se quedó en mi piel El semáforo verde, las bocinas, la gente, la calle vacía, desperté de repente Con tu perfume flotando en el lento, yo me fui tu gole Y si no se daba conmigo claramente, yo me fui tu gole Y te soñé y ya no sé qué me pasó de después Solo mire, te desnude la pena si los tres no te miran un segundo que te soñé Llegué y te diré, y te diré, y te diré, y si no se daba conmigo claramente Tus ojos y los míos, yo caro caro de frente No sé de tu buen tiempo a ti, porque me suelto y te soñé No sé qué fue Y te soñé, y ya no sé qué me pasó después Solo diré que descubrí la piedra, cinco estrellas y cinco estrellas Segundo que te soñé, y te miré Y hicimos el amor con tu vida altamente Tus ojos y los míos, y un caro, un caro enfrente Que se detuvo el tiempo a ti, tú que lo sueltes Y te soñé No sé qué fue Y se me amó No sé qué fue Solo suelo No sé qué fue Yo tengo un poco de tiempo para mí lo transpido en mi vida Ni todo mentira, ni todo verdad, ni todo bien, ni todo tan mal Solo una vida, mi vida, mi vida, nada más Ahora mi manera es para caminar, elegir y quiero formar acá Ni toda lluvia, ni toda luz, ni todo noche, ni todo sol Solo una vida, mi vida, mi vida, nada más El pasado fue, el presente es, depende de mí Sí, 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 uh-uh-uh No hay futuro, si estoy quieto, solo llevo a despertar Ya no junto más a nadie, mi vida es mía, nada más Nada más, nada más Es cerca la luz, que fuerte me pegó, el rango mortal que ayuda a vivir Toda gloria, ni todo fracaso, ni todo negro, ni todo blanco Es solo una historia, mi vida, nada más Todo mi tiempo, el descuento, no tengo excusas Por lo que siento, ni todo ser santo, ni todo pecado, ni todo dolor, ni todo amor Es solo una vida, mi vida, nada más Arriba El pasado fue, el pasado fue, el presente es, depende de mí Sí, sí, uh-uh-uh No hay futuro, si estoy quieto, solo llevo a despertar Ya no junto más a nadie, mi vida es mía, nada más Nada más Nada más No hay futuro, si estoy quieto, solo llevo a despertar Ya no junto más a nadie, mi vida es mía, nada más Nada más Nada más Nada más El pasado fue, el presente es, depende de mí Sí, sí, uh-uh-uh Nada más 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 между opinionát inquiet構 We were, we were a rocker Más fuerza, ¿no? We were, we were a rocker Eso We were, we were a rocker Más, ¿no? Más, rápido Más, rápido Más, rápido ¡Gracias! ¡Gracias! Oh, 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 será porque te quiero Oh, 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 será porque te quiero Me levanto en la mañana, me asomo en la ventana, te busco en esta esquina ¿Dónde estás? La vida es tan divina, hay tanta adrenalina en mi cuerpo que no puedo respirar Oh, 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 será porque te quiero Cuando paso y te veo en la ventana, sale el sol, se ilumina mi mañana Cada día esperando un señal, un grito tímido solo tienes que hablar Oh, 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 será porque te quiero Oh, 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 será porque te quiero Como cuando que, que cosa cada quien quiera cuál es quien más queda, cada cada quien es una señal ¿Quieres? 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 Hay tanta adrenalina en mi cuerpo que en Amsterdam Ahora no estoy entiendo, eres mi sueño, despierto que me abone y no me dejaré mirar Cuando pase de la ventana, sale el sol, se lo mira de la gana Cada día se ve, no se ve, chico tibidoso de quien es que hablar Será porque te quiero Será porque te quiero Será porque te quiero Será porque te quiero Ahora sí, escucha bien fuerte a toda la gente de arriba Que me ayude a cantar Será porque te quiero Ahora que es el medio, quiero cantarte contigo, pero bien fuerte Todos juntos Será porque te quiero Ahora toda la platea de pie, les tenemos que ganar De bien fuerte, todos parados, será porque te quiero Vamos, chico, eh Será porque te quiero Y ahora, toda la bandita de arriba Toda la bandita de mí, toda la bandita de abajo A ver, cómo canta el gran rey Será porque te quiero Será porque te quiero Y ahora, muy, 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 muy fuerte aplauso A Nessi, Sebas y Matini Fuertes aplausos, por favor Un aplauso también para Fernanda Lucán, Luna, Pilar, felicita a las diosas Tomás, Iriman, con un aplauso que vos mereces Será porque te quiero Será porque te quiero Será porque te quiero Y ahora, con un aplauso para el bombonazo de mi sal ¡Muchas gracias! ¡Con ustedes el más lindo de Camila! ¡Un fuerte abrazo para Camila de Angolo! ¡Y a ver cómo gritan todas por mi gran amigo Felices! ¡Será porque te quiero! ¡Será porque te quiero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un fuerte aplauso! ¡Porque en la percusión está la genia en la genia! ¡Con ustedes! ¡Bien bajo! ¡Un fuerte aplauso para Laurita Bombón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está Flor En guitarra Un fuerte aplauso para Silvio Pinto Prumaki 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 Bésame con leyes que me vayas, bésame que aún no llega el día Si me besas vos, ya queda perdida Contigo estoy, perdido de al final Quiero amarte solo una vez más Quiero soñarte y no despertar jamás No puedo más, you baby, hoy me muero por tu amor You baby, no puedo más, you baby, no me dejes por favor You baby, dame tu valor, you baby, muero por tu amor, you baby, no me dejes hoy, you baby, que te quiero solo amor You baby, no puedo más, you baby, solo una vez más, you baby, déjame, 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 no Bésame una vez que me vayas, bésame que aún no llega el día Bésame otra vez para contigo, bésame que voy a volar contigo Bésame tu alma que tiene el frío, bésame una vez el sueño mío Bésame tu mente que estoy en tu boca, bésame todo la comida Bésame una vez con las otras, bésame lo siento toda mía Bésame otra vez en todo el pésame, bésame que voy a volar contigo Bésame lo que es que me deja, bésame que aún no llega el día Bésame otra vez Si no te tuviera voz, ¿cómo costaría sobrevivir? Si no te tuviera voz, en un mundo solo para sentir Que estamos tan solos, tan apasionados Que es fácil herirnos por cualquier costado Que el sol ya despertó, es un gran pecado Si no te tuviera voz, si no te tuviera voz, que estás esperando un día mejor En un precipicio casi sin salida, con toda la boca y la rebeldía para resistir Tanta pesadilla Pero aquí estás, caminando vas, vivamos juntos Resistiré, bandera blanca al corazón Resistiré, cualquier ataque a la emoción La hipocresía, la mentira, la idiota, la sin razón Resistiré, resistiré Resistiré, la cobardía no se puede Resistiré, las apariencias, el que dirá Como los botes, la prepotencia, la indiferencia Resistiré, resistiré Resistiré Bueno, de eso se trata, por eso estamos aquí Porque Redway surge de resistir tantas cosas que han pasado Para poder estar acá, devolviéndoles todo el cariño de estos años Escuchen bien, en el fondo, atrás de todo, hay una bandera Quiero que la vayan pasando por sobre su cabeza Como en la cancha, hasta el escenario Bien rápido la tiene que pasar ¡La cancha de boca! Si no te pudiera vos, que me pones alas para volar Si no te pudiera vos, que vivís a pleno para sentir En ese vacío sin razón, el rumbo total se ha sentido Y que la que me tocó hacer uno más Sin poder soñar Si no te pudiera vos, que estás abriendo Si no te pudiera vos, que estás esperando un día rico En un precipicio casi se sale grande Con toda la broma y la de dos días para decir sí Tanta pesadita Pero aquí estás, y a mi lado vas, y gritamos juntos Resistiré Bandera blanca al corazón Resistiré Cualquier ataque a la emoción La hipocresía, la mentira, la idiotez, la sin razón Resistiré 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 Porque la vida es un desafío Resistiré Porque si siento es que estoy vivo Porque te tengo aquí contigo Y vale la pena a mí y conmigo Resistiré 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 Muchas gracias por estar a todos Espero que hayan pasado bien Muchas gracias por venir Gracias por estar siempre al lado recto Gracias Gracias por estar con nosotros Muchísimas gracias Gracias, Maxi ¡Desistiré! ¡Gracias!